Buenos días, jóvenes. Esta semana nosotros vamos a hablar acerca de la cultura Wadi. Este tema corresponde al tercer bimestre. Nosotros en el bimestre anterior estudiamos a las civilizaciones o culturas que surgieron durante las etapas de los desarrollos regionales y que se van a distinguir por tener un gran centro comercial o de peregrinación, donde las casas sacerdotales ejercían su poder controlando los oráculos y la distribución de excedentes. Mientras esto sucedía, un gran cambio climático se estaba generando en el mundo, desencadenando una gran crisis en los Andes Centrales que va a afectar a la mayoría de las culturas vigentes. Después de un periodo de lluvias tordenciales que fueron aproximadamente 30 años de sequía, esto va a originar el desplazamiento, originado por el desplazamiento de la corriente del Niño. Debido a esto, los oráculos fueron abandonados. Cuando no existieron o no se pudieron en este caso explicar debido a qué se daban estos cambios climáticos, ni la crisis social. Entonces nosotros vamos a estudiar a esta cultura Wadi, porque se va, después de largos años de haberse abandonado estos oráculos, ahora se van a retornar y se van a tomar importancia, como son los oráculos de Pachacamá, con esta cultura de llamada cultura Wadi. Así que vamos a iniciar con la clase y presta mucha atención. Iniciaremos entonces con la ubicación de este caso de la cultura Wadi. Hacia los años 550 de C.C., el centro religioso de Tiahuanaco se convierte en un centro urbano residencial. Con una élite dirigida, atendida por muchos artesanos, construyeron en su momento una coexistencia y una convivencia pacífica con los hombres de Wadi. Las ideas religiosas de Tiahuanaco se pasaron a Wadi a partir de pequeños grupos de personas, viajeros o misioneros, que esparcieron las nuevas creencias por todas estas áreas. Posiblemente los Tiahuanaco establecieron colonias en la misma ciudad de Wadi, o en este caso lugares muy cercanos a Wadi, participando de esta manera en el intercambio de productos. La cultura Wadi es sede del primer imperio surgido en el Perú. Tuvo su comienzo en Guanta, que viene a ser el departamento. Guanta, a ver dónde se queda, en el departamento de Ayacucho, ¿cierto? A esta región, debido a Wadi, posteriormente va a establecer su capital. Aunque ya se conocía de esta cultura con las crónicas de Pedro Cieza de León, el descubridor científico de la cultura Wadi va a ser Julio César Tello en el año de 1948, siendo denominada, en este caso como Wadi, por Rafael Larcojoile en ese mismo año. O sea que el nombre de Wadi se debe a Rafael Larcojoile. Pero William Ebel y Luis Guillermo Lumbreras son los más importantes estudiosos de Wadi y plantearon que es una cultura que Wadi, en este caso, es considerada como el primer imperio andino. Los Wadi se ubica en el periodo denominado el Horizonte Medio, que va a florecer en los Andes centrales del actual Perú, entre los años 500 a 1000 después de Cristo. Según Federico Kaufman-Doy, el imperio Wadi se va a expandir de dos formas. Una va a ser por medio de alianzas y el otro por el uso de armas. Por medio de alianzas, bueno, se va a consolidar Wadi, ¿no? A través de pobladores, de casicasgos, se va a unificar y convertirse en un imperio. Luego de convertirse en un imperio, va a pasar a lo que viene a ser la llamada desintegración. En esta desintegración, las principales ciudades de Wadi, que en su momento habían ganado, en este caso, mucha importancia, van a pedir o van a exigir autonomía, ¿no? Con su propia religión, con sus propias costumbres. Y va a suceder que Wadi va a ir poco a poco perdiendo su poder. Y por último, va a ser lo que viene a ser la llamada extinción, donde Wadi comienza a decaer como centro político y pierde el control de sus ciudades y regiones del imperio. Esto viene a ser con respecto a la extinción. Entonces, Wadi, el imperio Wadi, se expande debido a que va estableciendo su capital, sus centros administrativos o cabezas región y los llamados centros poblados, ¿no? Entonces, de acuerdo a Federico Kaufman Dom, ¿no? Se expande por alianzas y por el uso de armas. La ciudad de Wadi surgió en un valle muy pequeño rodeado por áreas bastante áridas, pero de estrategia ubicación. Hay acucho, punto intermedio entre los contactos de la costa hacia los Andes y la selva. Todavía se ven restos, como podemos ver en nuestras imágenes, se ven restos de centros ceremoniales como residenciales, cementerios y zonas manufactureras que se habían edificado al fortalecer la nueva religión antiplánica llegada. Esta ciudad creció de tal manera que no pudo cobijar a la gran población que habitaba y la necesidad de reubicarlas en la misma región, se crearon centros administrativos en zonas estratégicas con un plano o un patrón octogonal que permita que los barrios, en este caso barrios de gran, de una gran ciudad, surjan los llamados Conchopata, ciudades como indiqué, Choncopata, Ñahuipuquio, entre otros. También hubo una zona periférica de expansión urbana donde se establecía la población artesana y doméstica en el momento. Un paulatino crecimiento de la población dificultó la organización y proyección de su plano urbano. A pesar de eso, cada barrio tuvo una cuidadosa planificación de sus calles y una meticulosa colocación de sus estructuras. Ahí tenemos los barrios, por ejemplo, de Chicahuasi, tenemos el barrio de Motículo de Robles, tenemos Capillayó, tenemos Moraduyachayó, son diferentes barrios que fueron construidos y amurallados, de uso, en este caso, algunos de uso para el pueblo, administrativo, o también eran las llamadas edificaciones públicas. Todas ellas tenían las características del centro de este imperio, o sea, que viene a ser el centro, que viene a ser de esta cultura Wari, de la ciudad de Wari. La organización social-política incluía la élite gobernante, estaba el rey Wari y sus familiares, la nobleza guerrera, los funcionarios administrativos de diferentes regiones del imperio, la clase sacerdotal y el pueblo que estaba integrado por los artesanos, agricultores, comerciantes y pescadores. La parte central de sus ciudades tuvieron importantes complejos religiosos como plazas, tenemos también que fue un estado militarizado, estableciendo centros administrativos en las regiones de su imperio, como las llamadas ciudades cabezas de región, para controlar así el amplio imperio. No se sabe si la cultura Wari puede clasificarse como un imperio. Algunos arqueólogos, como Ruth Shady, han sugerido que los Wari no eran un imperio, sino que eran una red económica manejada en los centros Wari. Sin embargo, muchos otros estudiosos, entre ellos William Isbell, tenemos a Luis Guillermo Lumbreras, han defendido con firmeza el carácter centralizado del imperio, Wari lo consideran como imperio. Las ciudades cabezas de región llegaron a convertirse en verdaderas ciudades o centros de distribución y de control económico político. Entre ellas nosotros podemos mencionar a, la número uno que está en el Cusco, a Piquillata, que tenía aproximadamente mil edificaciones. Entonces la número uno es Piquillata, no te vayas a olvidar, que cuenta con mil edificaciones amuralladas. Luego en la número dos tenemos aquí en Lima. ¿Qué templo crees que existió en Lima? Muy bien, ¿no? Es Pachacamac, que era una construcción hecha a base de adobe y era el centro sagrado en la costa. Y en Lima también tenemos otra cabeza región que viene a ser Cajamarquilla. Cajamarquilla tenía gruesos muros de barro y había funcionado como un lugar de trueque. En la número cuatro, en Junín. ¿A qué templo tenemos en Junín? ¿A qué cabeza región? Tenemos a Huaribirca, ¿no es cierto? Huaribirca que es un conjunto amurallado y ceremonial de piedras bastante trabajadas. Y en la número cinco, ¿en dónde vamos? Ah, nos vamos a Ancas. En Ancas está Huaribirca, Huaribirca, Huaribirca. En Ancas tenemos a Huaribirca, Huaribirca, que es un templo en forma piramidal con tres pisos escalonados. Estas son las famosas cabezas región que mantenían controlado a todo el imperio Huari. Economía. Vamos a ver un poco acerca de la economía Huari. Los Huari desarrollaron lo que viene a ser la actividad agrícola y la actividad ganadera. Los Huari hicieron uso de la tecnología ancestral para mejorar su producción agrícola, así como también se dedicaban a criar lo que vienen a ser las llamas y las alpacas. Debido a la inmensa extensión de su territorio, tuvieron acceso a diferentes recursos naturales, tanto de la costa, de la sierra y de la selva. Esto hizo que tuvieran un adecuado comercio, un comercio exitoso entre cada una de sus cabezas región. Además, también ellos van a fabricar lo que viene a ser estatuillas, van a revisar lo que son cerámicas, testilería, orsevería, diferentes tipos de productos para el uso comercial. Huari, no olvidemos que Huari también fue una sociedad urbana que conducía su economía partiendo de una planificación. Como resultado, tenemos las llamadas cabezas región, que era el motor de la producción y la distribución de la riqueza agropecuaria y sobre todo manufacturera. Su actividad agrícola estuvo muy desarrollada gracias a la fabricación, a la elaboración de sus canales y sus sistemas de regadío. Tenemos, por ejemplo, aquí la imagen de los llamados guaru-waru. Y luego, bueno, también en este caso los contactos con los pueblos vecinos eran también muy frecuentes y también eran productivos para esa cultura. Y en nuestra última diapositiva nosotros vamos a mencionar las manifestaciones culturales de la cultura huari. Tenemos la primera, tenemos lo que viene a ser la cerámica. Durante su expansión fue tomando los elementos de otras culturas, como el uso de varios colores. A eso se denomina poliquromía. De todo, en este caso, influencia de los nazcas y las representaciones del dios huiracocha, que era llamado el dios de las varas o dios de los báculos. Esto de los dios de los báculos y de las varas lo va a asimilar de tiahuanaco. Recuerda que y de nazca va a asimilar el uso de colores polícronas. Por estas razones, en las vasijas o cántaros, como podemos apreciar nosotros, se da una mezcla entre lo tradicional local y la cultura huari. Además, debido a la difusión de su divinidad, existió una producción en serie. El uso de moldes para fabricar una gran cantidad de estas cerámicas. Lo cual causó, en el tiempo, disminuye la calidad de sus cerámicas. Que no sea muy duradero, debido a la elaboración de estas cerámicas en masa. Luego tenemos lo que viene a ser la déxil. Las telas de huari fueron elaboradas con la técnica de tapiz, donde las urdimbres son de algodón y las tramas, únicos elementos visibles, en este caso, de lana. Un elemento iconográfico, representativo, se podía mostrar en la textilería, que era heredado, en este caso, de la cultura quiabonaco, fue el dios, ¿no? Plasmaban ellos también en su textilería al dios de las varas. Es posible que también en estos temas hayan viajado con ciertos misioneros desde la titana hasta la religión huari, extendiendo el culto también a este dios, al dios de los báculos. En la religión, nosotros podemos indicar que en la religión, las esculturas religiosas muestran figuras tanto masculinas como tenemos en la imagen, y también figuras femeninas con cierto perfeccionamiento. Tenemos la máscara de oro, una estatua de un felino con rasgos de un mano hecha de cobre. También revelan la destreza de los artistas que trabajaban en los metales. Tenemos un ejemplo, el templo de Pachacamac o Ishma, fue el centro religioso más importante del periodo huari. Luego se convertirá en un reino independiente y va a florecer su cultura alrededor de todo este templo. Entonces, estas son las principales manifestaciones de la cultura huari. Jóvenes, no se olviden reforzar ese tema. Lean el libro, intenten resolver, y no se olviden dejar sus datos al final del video. Gracias, jóvenes. Nos vemos.